¡Qué emoción! Llegó el día tan especial y único El día en el que cada uno de nosotros brillará Y celebraremos todos nuestros logros de esta bella etapa inolvidable Ha sido una suerte enorme conocerlos a todos ustedes Transformaron lo que pudo haber sido muy difícil de sobrellevar el colegio En un proceso con obstáculos, sí, pero llevadero y sobre todo feliz En cada uno de ustedes, queridos estudiantes Se está cumpliendo esta bienaventuranza Y en esta ceremonia se afirma la dedicación, constancia y esfuerzo Que cada uno de ustedes han puesto para culminar con éxito su quinto de secundaria Siento mucha tristeza al saber que llegó el momento de partir De salir a volar y brillar Pero la amistad que nos une nunca se borrará Siempre seremos la familia Regine Day La familia más hermosa Muchas gracias por todo lo que nos brindas La vida, nuestras familias, amigos y de manera especial Por habernos permitido estudiar en este nuestro querido colegio La Inmaculada Concepción Muy linda, muy linda, muy apoteósica Muy sensible estos sentimientos Que para ellos significan mucho y para nosotros como padres también Muy bonita la ceremonia Muy emotiva también Y muy orgullosa de mí por este momento Al principio me sentí nervioso Pero ya poco a poco me fui soltando Y la verdad es que estuvo muy bonita ¿Qué tal? ¿Te gustó tu ceremonia? Obvio, está muy bonita No me esperaba que sea así La verdad es que este es un momento en que se cierra una etapa de mi vida Y espero que a todos mis compañeros de mi promoción les vaya bien en el futuro La ceremonia fue desde principio a fin muy emotiva Recordando momentos importantes de la vida de nuestros hijos Y quedará para el recuerdo Totalmente emocionada, muy linda la ceremonia Muy emotiva y feliz Somos con las chicas que me van a decir ¿Qué tal les pareció la grabación? ¡Súper linda! Bueno, miren, estas son las lágrimas de emoción Por la grabación Al fin te graduaste Ay, sí, fue muy emocionante Porque pudimos compartir este momento en compañía de todos nuestros amigos Y siempre lo vamos a recordar De verdad que ha sido muy linda Y ese video último fue Lacrimogeno Fue muy linda Les agradezco mucho a todos ¡Suscríbete al canal!